Se estaba bajando ratos dentro del bar y me vino Y bien poco me he sido delirio de evasión Entonces nunca me comerá Borracha no vale no señor, borracha no vale no puede ser Borracha no vale no señor, borracha no vale no puede ser Envío es finito Suelta la turco Mi burrete Mi burrete Mi burrete Es mi turba Es mi turba Grupo extra Special Mi burrete I Proboscen Smar Es mi turba Es mi turba Más la rueda de amor, que es un salón superido. Más la rueda de amor. Inestructible, inestructible. Más la rueda de amor. Inestructible, inestructible.